Hola que tal a todos los televidentes y seguidores de este canal TV Libertad y sus páginas en redes sociales. Yo soy Héctor Almaguer y en esta ocasión nos encontramos en el municipio de Silao de la Victoria, justamente descendiendo de uno de los lugares más icónicos que tiene todo el estado de Guanajuato, el Cerro del Cubilete, en donde se encuentra el Santuario de Cristo Rey. Mire usted nada más el paisaje. Y pues bueno, nos encontramos en este sitio de la geografía guanajuatense para llevarle a conocer uno de esos lugares misteriosos que tiene el municipio de Silao de la Victoria, uno de los mitos más famosos que tiene esta ciudad y que es nada más y nada menos el misterio de los túneles subterráneos de Silao de la Victoria. Fíjese que mucha gente habla de que allá por inicios del siglo XX, en los años 20 y 30 cuando se desató en este territorio la que ha sido llamada la guerra cristera, surgida a raíz de que el presidente Plutarco Elías Calles emitió un decreto para prohibir el culto a cualquier religión en aras de respetar a rajatabla el estado laico que se había establecido durante las guerras de reforma con el presidente Benito Juárez, pues desató toda una insurrección por parte de la población católica que pues dijo, pues ¿cómo nos vas a negar a adorar a nuestro Dios? Entonces a raíz de todo este conflicto, durante años la gente se tuvo que esconder para poder ir a misa, para poder bautizarse, para poder casarse. Ninguna ceremonia religiosa podía tener lugar públicamente. Todo tenía que ser escondido, su brepticio, cuidándose de que no fuera a haber por ahí algún infiltrado. Y debido a todo esto, se dice que en muchas ciudades del estado de Guanajuato se construyeron o se excavaron túneles, túneles a lo largo y ancho de las ciudades que servían para conectar diversas propiedades de gente adinerada con los templos de la ciudad, con las diferentes capillas, los lugares donde se celebraban ceremonias religiosas. Y entonces de esta manera entraban por abajo, llegaban, celebraban la ceremonia que quisieran celebrar, salían por el túnel y ya salían por la casa. Entonces se veía como que al templo no entraban y salía nadie. Estos llamados túneles se dice que hay en León, en Valle de Santiago, en Salamanca y otra de las ciudades que se supone que los tiene es aquí el municipio de Silao. Sin embargo, aquí justamente en el camino que conduce de la comunidad Aguas Buenas en las faltas del Cerro del Cristo Rey a el santuario que está en la punta de esta montaña, pues hemos podido localizar un par de túneles que la verdad se nos hacen muy muy extraños y que nadie sabe, nadie sabe de qué se trata, nadie sabe para qué era, nadie sabe para qué sirven, quién los hizo, desde hace cuánto están ahí y el día de hoy le vamos a llevar a conocerlos. Y mire, justamente aquí vamos llegando a uno de estos túneles. Miren, aquí está, sobre el camino vamos a estacionar el carro para poder ingresar. Vamos a ver qué hay ahí adentro. Miren, ahorita nos encontramos a unas cuantas curvas de llegar a lo que es el monumento de Cristo Rey. Aquí será, tres cuartas partes más o menos del camino es donde se ubica este túnel que hemos visto aquí. Vamos a ingresar a ver qué hay venga. Mire, ya estamos aquí adentro y lo que se siente pues es como todo túnel, muy fresco. Hay marcas de que hay gente que viene a hacer fogatas continuamente. Se ve en el techo marcas de tisne y hay grafitis que ponen algunas personas que vienen aquí. Vamos a ingresar más al fondo a ver qué más podemos ver. Y pues mire, ya llegamos al fondo de lo que es este túnel. Toda esta parte hay evidencia de que hay fogatas seguido de que alguien ha hecho mucha lumbre por aquí. No sabemos si sea el método de la minería antigua el que están empleando para hacer este túnel. No sé si usted sepa, pero anteriormente cuando no había máquinas para taladrar o dinamita para hacer volar los cerros y llevar a cabo la minería subterránea, los indígenas calentaban la piedra con antorchas y cuando ya estaba la piedra muy caliente le aventaban una cubetada de agua y esto hacía que la piedra tronara y se cayera a pedazos y así iban haciendo las minas subterráneas. Y pues quién sabe, porque no se ven vetas de mineral evidentes, no se ven brillos en la piedra como suele pasar en las minas, por ejemplo, de Guanajuato, donde hay minerales que rescatar. Un completo misterio. Le hemos preguntado a varias personas. Nadie sabe decir para qué sirven estos túneles. ¿Quién los hizo? ¿Desde cuándo están? Todo, todo es una completa incógnita. Vamos a salir de aquí. Vamos a seguir bajando por el camino del Cerro del Cubilete rumbo a Aguas Buenas. A ver si podemos localizar el otro túnel que al parecer se encuentra también aquí sobre este camino y a ver si tenemos más sorpresas en aquel lugar. Acompáñame. Y mire, unos minutos más abajo de este primer túnel que le mostramos está el segundo aquí en esta curvita. Aquí delantito lo... Mira, ah no, aquí está, mírelo. Aquí está en esta parte. Este parece que es más pequeño. Vamos a tratar de explorarlo. Solo voy a estacionarme aquí donde se pueda. Y vamos a tratar de ver qué es lo que tiene adentro. Y mire, vamos a introducirnos también a este segundo túnel. Para ver este de qué profundidad es. No, pues este es mucho más chiquito. Mire, desde aquí, no sé si alcanzas a ver el fondo, Diego. Son como unos 10, 15 metros máximo. Vamos a pasarnos. Y ocurre lo mismo que en el anterior, ¿eh? Muestras, evidencias de que hay constantes fogatas aquí. O que las hubo, por lo menos en algún momento. También en el suelo hay algunas cosas quemadas, como aquí en esta parte. Sin embargo, aquí se ve como la entrada de una barreta, si se puede ver. Que es como una de las barrenadoras que utilizan en la minería, ¿no? Estas cosas, estas, este, como taladros enormes y mecánicos que inyectan agua a la vez que va perforando. Para evitar que el sílice que se suelta cuando se hace una perforación, afecte los pulmones tanto de la persona que lleva a cabo este trabajo. Es evidente que esto, hasta aquí llegó a la excavación. Es decir, no es un derrumbe por aquellas personas que pudieran pensar que tal vez era mucho más largo y se derrumbó con los años. No, aquí es evidente que hasta aquí llegó la excavación. Y pues este es el segundo túnel que hemos encontrado aquí en el camino a Cristo Rey. No son túneles que conectaran con ningún templo. No conectan con ninguna propiedad. No hay construcciones en la parte de arriba de estos túneles. El otro túnel está atrás de ese cerro que ve usted ahí. Y si se fija, pues no hay nada. Entonces, ¿quién sabe con qué objetivo la gente habrá perforado estos orificios aquí en el cerro? Que créame que no es nada fácil. Esto costó tiempo, dinero sobre todo, y mucho, pero mucho esfuerzo. Y es totalmente misterioso el por qué están construidos estos túneles aquí en el camino al monumento de Cristo Rey. Sin duda, sin duda, uno más de los misterios de Silao, Guanajuato, para el mundo. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, yo soy Héctor Almaguer.